No ves la expresión de su cara, se nota un tanto cansada De tanto cepillar la pared, de lavar todas las semanas Con esos pantalones de fuerte azul, que son tan difícil de lavar Se le pasa la hora de cocinar, son cinco muchachos que tiene que cuidar No le armes una boya, no le pelees, si ves que un día te falta perdónale No ves que está llorando, estrechale en tus brazos, dale un beso en la frente Y sécale su llanto Mujer del llano y de la montaña, es como rocío que baña Las flores por las mañanas Y en el hogar, se enciende la primera llama No dejes apagar tu hoguera, tu amor reclama Música Cuídala como a tus ojos, por las noches dale aliento Si ves que no tienes sueño, dale un beso y hazle un cuento No le armes una boya, no le pelees, si por echarle azúcar le echas al al café No le armes una boya, no la pongas nerviosa, es algo delicado, una flor de amapola Mujer del llano y de la montaña, es como rocío que baña Las flores por las mañanas Y en el hogar, se enciende la primera llama No dejes apagar tu hoguera, tu amor reclama Mujer del llano y de la montaña Mujer del llano y de la montaña, es como rocío que baña Las flores por las mañanas Y en el hogar, se enciende la primera llama No dejes apagar tu hoguera, tu amor reclama Música 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 Música